La Biblioteca Popular de Astra cumple 10 años y el próximo día sábado habrá una actividad abierta a todo público. Vamos a festejar el sábado a las 5 de la tarde en el Cine Teatro de Astra, que es un cine que nosotros estamos desde la biblioteca administrando, con las actividades festejos propios de los 10 años. Lo que haremos básicamente es una muestra de las actividades que se desarrollan en la biblioteca y también haremos algo de historia, es decir, queremos mostrar a través de fotos las actividades que hemos desarrollado en estos 10 años. Y también la muestra de los talleres, tanto talleres artesanales como otros de folclore, que están las astrenses, por ejemplo, entonces van a bailar folclore. El taller de Megadance también es para adultos, así que esos talleres van a también mostrar bailando lo que saben hacer. Pero además porcelana fría, las manualidades que han hecho, el taller infantil, que vamos a tener un rincón infantil para que los niños puedan allí leer. Y también se les va a narrar justamente la coordinadora del taller de promoción a la lectura, que es Yamila Elías. También con algunas otras instituciones con las que trabajamos, por ejemplo, el COA, que es el Centro de Observaciones de Aves, que estuvimos trabajando desde el año pasado con ellos para hacer un registro de las aves de Astra. Así que también van a estar presentes, como así también la rueda con las marionetas con historia, que así también hay un convenio con el Museo del Petróleo y con la universidad. Y hemos hecho las marionetas en Astra con historias de Astra, de un libro que nosotros editamos, somos editorial, la biblioteca, así que también vamos a mostrar nuestra producción editorial, lo que hemos editado hasta la fecha, junto con el Astrense, que es el periódico barrial bimestral que tenemos. Así que bueno, están todos invitados a las 5 de la tarde para conocer el cine, para conocer las actividades de la biblioteca y festejar estos 10 años.